Los concejales del municipio de Oaxaca de Juárez aprobaron este jueves los lineamientos para el acto de entrega-recepción entre la administración saliente encabezada por Javier Villacaña Jiménez y la entrante de José Antonio Hernández Fraguas. En sesión de Cabildo, los regidores aprobaron por mayoría el acuerdo mediante el cual Villacaña Jiménez oficializará su salida del ayuntamiento que encabezó durante los últimos tres años. Asimismo, este jueves también fue aprobada la instauración del Premio Municipal de la Juventud a propuesta de la regidora de Cultura y Deportes Rosa Silvia García Pineda. Este premio debe ser entregado antes del 12 de agosto, día en que se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Van a participar de 16 a 29 años, esa es la edad que es como requisito y que tengan esta experiencia artística o en las artesanías o cultural o deportivas. Asimismo, en la sesión quedó regularizada de manera oficial la colonia 21 de marzo de Santa Rosa Panzacola, que hasta este jueves era considerada asentamiento irregular. Segundo, se realicen los cambios y modificaciones a la cartografía. Plan parcial de desarrollo urbano de las agencias de Santa Rosa Panzacola, cabecera municipal Xochimilco e instrumento en materia de desarrollo urbano con actualización de vialidades, usos del suelo, densidades, estacionamiento y rescate de espacios públicos para el municipio de Oaxaca de Juárez, en la cual se presente el nuevo uso de suelo que le corresponde al predio, en el cual se encuentra el asentamiento humano irregular autodenominado 21 de marzo, ubicado en la jurisdicción de la Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, municipio de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.